Tiene una recuperación de esfuerzos mínimos y una gran ventaja, una gran retroalimentación, porque de una herramienta que pone puede recibir el resto de toda la federación. Hay otra que es la de programas. Puse un ejemplo, y creo que aquí se produce mucho, en otros países latinoamericanos también. Hay universidades que nada más que tienen, o un departamento de un área que está sola en la facultad, o la universidad puede ser muy grande, pero ese departamento solo no puede constituir un programa de doctorado, o un posgrado, porque son dos, tres doctores. Pero la misma área de otra universidad, que esté dentro del sistema federado, uniéndose esfuerzos, puede crear perfectamente un acorte de profesores de calidad. ofertarlo, y esos profesores entrarían con su propio mecanismo de identidad, podrían poner la herramienta que ellos normalmente utilizan, pondrían también los contenidos que normalmente utilizan, y al final tendríamos un entorno, una plataforma, para crear un curso, salvaríamos el obstáculo de la dificultad que implica no tener profesores suficientes, o no tener recursos, o cuando tienes profesores, supongamos que tienes profesores, no es de la especialidad de la investigación o de la tesis, o perdón, de los proyectos de doctorado. Puedes tener diez doctores, pero solo dos trabajan un tema. ¿Cómo podemos abordar temas tan específicos? Y a la vez que la tecnología no sea un obstáculo para poder construir algo unido. Bueno, pues esto es otra potencia bastante interesante, y que va a resolver, pienso yo, muchos de los obstáculos que tiene hoy en día el desarrollo profesional en muchos departamentos. Y la última, se me ocurrió porque un día anterior me llamó una compañera de UDG, y me hizo una pregunta, bueno, ¿y para qué sirve? Como antes me estuvo explicando un problema que tenía, día que estaba un problema, una situación novedosa, una innovación, que implicaba poner todos los programas por competencia. Eso implica un riesgo y una incertidumbre, porque es la primera vez. Incursionar toda una serie de profesores, no sé qué cantidad de profesores hay en UDG, eso implica una aventura, con menos, ¿no? Bueno, pues, en este caso, y en UDG, yo sé que usan, no sé, aquí tengo un compañero de QNorte, usan a lo mejor la misma herramienta, la Moodle, por ejemplo, pero que en cada facultad o cada cede tiene su propia base de datos. Con lo cual, si yo quiero colaborar con Jesús, y estoy en Cuballe, ¿no?, o estoy en Guadalajara, tendría que dar mis datos allí para darle de alta, inviable. Bueno, nada más que esta cosa, este problema, poder crear una comunidad de prácticas que es básico, fundamental, para el inicio de cualquier proyecto con alto riesgo, que más que riesgo es tensión por incertidumbre, una tecnología federal, pues, facilitaría la comunicación, la discusión, el intercambio de experiencias, el compartir recursos exitosos, buenas prácticas, etcétera, etcétera. Y nada más, concluí con cuatro principios que orientan el uso de, o que dan razones y argumentan razones para emplear los sistemas federados, como son el nuevo marco de espacio superior y el espacio iberoamericano. Ustedes estáis mirándose el ombligo, estáis mirando a las universidades que trabajáis, es lo primero que uno hace, ¿no? Mirarse el ombligo, sobre todo cuando es por la mañana, cuando es por el pantalón. Pero después tienes que salir a la calle, tienes que moverte en la universidad. Pero si cada vez estamos más globalizados, pues, te obligan, y más estos espacios, están obligando a compartir, intercambiar experiencias y competencias, por ejemplo, estándares. Luego, estos marcos o irregulatorios están obligando, de alguna manera, a colaborar fuera de tu propia universidad. Hay reformas curriculares que también están, de alguna manera, obligando a proyectos institucionales, como en el caso de gente, sus propios centros. Decía también que los alumnos, las nuevas generaciones, vienen con más habilidad, con menos miedo a la tecnología y con un rigobagaje en el uso de tecnología. Y se está creando, por lo menos así lo estamos sintiendo nosotros, que hay una brecha entre lo que viene por parte de los alumnos y la tecnología que se le da en la universidad. Eso no es que suelen ser sistemas cerrados, con plataformas del siglo pasado, como son Learning Management Systems, o las plataformas en general. Son cosas, son tecnologías para resolver los problemas del siglo pasado. Hoy los alumnos se mueven en entornos más dispersos y se mueven en espacios, digamos, sociales y tecnológicos bien distintos a lo que le estamos ofreciendo a las universidades. Y ahí hay una brecha, que cada vez va a ir en aumento. No me refiero a la brecha de competencia que también. Bueno, pues esa brecha podría solucionarse en parte si somos capaces de crear, con la riqueza de los entornos más abiertos o el avance y la velocidad que tiene Internet, esos software libres, pues crear redes sociales, con tecnología de redes sociales en la propia universidad y marcando la frontera que da seguridad con los sistemas ferrados. El sistema federal lo que hace es propiciar seguridad de saber quién es, quién dice que es y nada más. Y nada menos. Posiblemente eso también facilite el trasiego de las personas cuando van creando su propio conocimiento en soportes tecnológicos, como sería el ejemplo de un portafolio. Desde primaria, secundaria, cuando pasa de secundaria a la universidad y cuando después termina y acaba en el mundo profesional, no en una empresa, sino en varias, en su vida profesional. Ese recorrido profesional de ese individuo, desarrollo humano, ese aprendizaje durante toda la vida va a ser muy difícil con la tecnología que tenemos. A lo mejor, como no lo he experimentado, puedo decir que a lo mejor el sistema federal nos permita estas posibilidades de aprender durante toda la vida centrado en el individuo y no en la máquina, no en la tecnología y no en la propia universidad. Y nada más. A continuación, me gustaría que los compañeros que estuvieron en el grupo de discusión de metodología expusieran lo que se debatió por parte de la compañera Clara Ponfil en la dimensión legislativa. Hubo muchas exposiciones, digo muchas, cinco exposiciones, con una riqueza de casuísticas muy interesante por parte de compañeros de Ecuador, de Brasil, de Argentina y de México, que no la he podido recoger por ese temor a sintetizarlo y ridiculizarlo, ¿no? Como pasar una obra de Velázquez a un cómic. Es difícil esto. Entonces, lo único que le invito es que suban a la página web y bajen esos trabajos y profundicen en el portal que le he indicado antes. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su atención y estar aquí presentes. Venía para acá y venía charlando con la doctora Luz de Galeana y estaba hablando de esta intervención que íbamos a tener esta tarde. Íbamos a hacer, y de hecho lo vamos a hacer después, un resumen de lo que hemos tratado en el grupo de discusión. Pero para muchas de las personas de esta audiencia, que desconocen un poquito, pues, cómo se ha llegado a todos esos proyectos que ahora el doctor Cebrián acaba de exponer, parece como que el doctor Cebrián, su equipo de trabajo, la gente que colabora con él, bueno, de alguna manera, pues, han descubierto algo que está ahí y eso es algo inalcanzable. Entonces, la idea es contarle un poco, pues, cómo ha ido evolucionando, aunque sea brevemente y abusando un poquillo de su paciencia, antes de continuar con el análisis y una síntesis de lo que fue el grupo de discusión, si una evolución de cómo ha ido, perdón, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el grupo de trabajo del profesor Cebrián hasta llegar, digamos, al nivel de lo que es ahora mismo la federación de entornos y de herramientas en la red. Voy a hacer simplemente unas pinceladas. Yo espero que él, incluso, pues, vuelva a retomar la palabra y profundice más en algunos casos. Me voy a remontar al año 1996, puede ser, 95-96, en el que el doctor Cebrián se encargó de crear el primer campo virtual en la Universidad de Málaga. No existía campo virtual en la Universidad de Málaga y él creó un campo virtual en el cual nos daba posibilidad a los profesores de incorporar no solamente nuestras asignaturas, nuestros contenidos, sino también crear foros, crear nuestras propias web, nuestros propios portales, crear una serie de instrumentos sincrónicos y asincrónicos para después que los profesores pudiéramos tener contacto con nuestros alumnos y los alumnos pudieran, digamos, seguirnos online. Ese fue el primer avance. Posteriormente, ya fue una vez que estaba bien asentado lo que fue el campo virtual y se transformó en innovación y enseñanza virtual. Fue director de innovación y enseñanza virtual y desde allí, pues, lo que potenció sobre todo fue no solamente que los profesores de la Universidad de Málaga utilizáramos ese tipo de herramientas, sino también potenciar mucho lo que era la formación nuestra. A partir de ahí, también potenció muchos proyectos de innovación educativa. Concretamente, los primeros proyectos de innovación educativa fueron llevados como para hacer un seguimiento de los alumnos del practicum, creo que lo he señalado ahí en parte, del practicum del grado de maestro que se desplazan a los colegios y entonces una manera de poder supervisar a esos alumnos en la distancia, de poder entrar en contacto con ellos y ellos entre sí, de poder contactar con los profesores tutores que los acogen en esas prácticas durante un largo periodo de tiempo que están fuera de la facultad, etc. Bueno, pues, eso lo hizo a través de la convocatoria de estos proyectos de investigación y fue el germen a partir del cual pues, bien a través de esos proyectos de innovación educativa, más tarde a otros proyectos, proyectos AECID, proyectos TEMPU, proyectos de redes, como puede ser la red temática de la Universidad Internacional de Andalucía, en la que se ha ido generando no solamente la incorporación activa en esos proyectos de profesores de la Universidad de Málaga, sino de profesores de otro ámbito, de otras universidades, tanto españolas como especialmente latinoamericanas, aunque también europeas, incluso algunas asiáticas. Hoy, el resultado es que es un workshop, este que está finalizando, pero que le han precedido otros que se han hecho en la Universidad de Málaga, va a tener sucesión, va a haber otro workshop de estas características donde se van a ir avanzando los resultados que se tienen en distintas investigaciones y las experiencias que suponen, en este caso, los entornos federados, pero no se va a quedar nunca ahí. Digamos que los profesores que, de alguna manera, han participado en el workshop, somos ya unos viejos amigos, somos ya casi una familia, nos conocemos desde hace años, nos encontramos en muchos de estos encuentros y en otros que, afortunadamente, ocasionalmente, hacemos aprovechando por los distintos proyectos que nos financian y podemos seguir indagando, podemos seguir investigando, podemos seguir aportando nuestra experiencia y el resultado es todo lo que ustedes han visto en estos días. Por tanto, no es una cosa que ustedes no puedan hacer. La idea mía, al decir todo esto, es que si ustedes lo desean, pueden establecer redes, pueden establecer contactos con otros compañeros e ir generando sus propias experiencias, sus propias investigaciones y establecer esas redes estables que les posibiliten y que les animen, incluso que en los momentos, digamos, de dificultad, de desasosiego, de decir, no voy a conseguirlo, bueno, pues que les animen a seguir adelante y que vean ustedes que todo esto es posible, porque la tecnología va a seguir avanzando, pero la aplicación de esa tecnología a las necesidades educativas, a la educación a distancia, a facilitar los aprendizajes de nuestros alumnos, en definitiva, eso es algo que tendremos que ir haciéndolo nosotros día a día. Le voy a devolver, si no le importa, al profesor Cebrián un poco para que exponga alguno de esos proyectos, simplemente brevemente, y cómo se han ido sucediendo en el tiempo, para que vean ustedes por qué y cómo ha sido llegar aquí. Gracias. Yo te lo agradezco, pero yo creo que es mejor acortar el tiempo, porque como nos enrollemos, se nos aburren y me interesaría que hicieran ellos preguntas y dudas. Es muy importante lo que ha dicho, simplemente es un grupo que lleva desde el 95. Pero lo importante es que a medida que íbamos encontrando problemas, hemos oído, o sea, los problemas no han definido cuáles son las necesidades tecnológicas que teníamos que aplicar. Entonces, esa visión práctica ha sido la que nos ha hecho buscar qué tecnología para qué proyecto. No me da la tecnología y yo me adapto a esa tecnología. Y como si me das un martillo, empiezo a darle martillazo a todo lo que pille. Entonces, ha sido un grupo que ha ido creciendo, ha ido sofisticando los modelos y los proyectos. Son personas de Argentina, Venezuela, ha habido proyectos en Amazonas, con problemas interculturales y de lenguas, México, no sé cuántas universidades, Ecuador, Chile, Perú, y todo, bueno, también Asia Central, Uzbekistán. Bien, todo este tipo de proyectos y de redes han ido marcando, oteando el futuro y buscando la tecnología que pudiera resolver el problema de desarrollar y colaborar e intercambiar. Por eso encontramos en el año 2003, empezó lo primero PAPI, ¿no? Fue el 2003, 2005, simplezán, evolucionó, me parece. Y viendo la obcección que tienen los controladores de sistemas para dar seguridad a un sistema y los mecanismos de identidad, dijimos, bueno, pues ahora es el momento de, no de palabras, sino de hecho, convertir internet, la red, en la verdadera plataforma. Ese es el cambio de concepto. Y nada más. Te lo dejo, Juan. Vamos a lo que... Bien, muchas gracias, Manuel. Bien, yo les voy a resumir muy brevemente los resultados del grupo de discusión en el que abordamos las posibilidades metodológicas y académicas de los sistemas federados. En dicho grupo de discusión, bueno, pues intentamos participar lo menos posible nosotros, ya se los comentábamos aquel día, y que participaran ustedes. De hecho, lo primero que hicimos fue repartir una hoja de recogida de información en la cual planteábamos que se nos pusieran en esa hoja, se plasmaran las principales ventajas e inconvenientes que veían del uso de estos entornos federados en su institución. Es decir, qué ventajas podían obtener ustedes en el uso educativo de estos sistemas federados y qué inconvenientes podían encontrar o qué dificultades en el desarrollo de los mismos y la puesta en marcha de los mismos. Muy brevemente les comento cuáles fueron las principales ventajas que la mayoría de los asistentes al grupo de discusión encontraron. En primer lugar, la ventaja de que fomentaba el trabajo colaborativo. Eso fue una de las principales ventajas, además destacada ampliamente por la mayoría de los asistentes. Igualmente, el uso de estos entornos federados permite compartir recursos y contenidos. Aquí en el tema de los contenidos, surgió un poco el debate acerca de la autoría de los materiales, la autoría de los contenidos. Se estuvo hablando del tema del copyleft, de la licencia Creative Commons a la hora de realizar materiales para que todo el mundo pueda utilizarlos y distribuirlos de manera libre. También se habló de la actitud de colaboración que se veía favorecida por el uso de estos entornos. Si bien se habló también de que el uso de estos entornos per se no iba a fomentar la colaboración. Es decir, la colaboración es algo que tiene que partir de cada uno de los usuarios y de cada una de las instituciones. Pero evidentemente, el uso de estos sistemas federados sí evitaba problemas de seguridad que se encontraban en muchas instituciones y en muchos sitios sobre quién es quién. Es decir, el tema de que en muchos sitios están utilizando Facebook, están utilizando otro tipo de redes sociales. El tema de la identidad de los usuarios. Estos sistemas federados solventan los problemas o dificultades que pueden plantear. Se abordó también el tema de la humanidad.